Yo soy Elpidio Angulo, otra vez con ustedes, estoy en Cali, Colombia. Hoy queremos, estamos reunidos aquí en la casa de un amigo, en Alfonso López, en Cali, con Fred y otro amigo, John Jairo. Queremos hacer un sabanerito de Lisandro Mesa, de la costa atlántica, se llama el río Sinú. Vamos a meterle a nuestro estilo, tenemos apenas una guitarra, un bongó y un guiro. Entonces vamos a darle a ese temita que creo que a Fred le sale sabrosito. Así que vamos a ver, son como las 8 de la noche aquí en el barrio Alfonso López y sigamos disfrutando de la música, metemos la alegría y el swing. Así que es todo suyo, John Fred. Y en el río Sinú, fue que la encontré, en el río Sinú, mamita, yo me enamoré. Y en el río Sinú, de agua cristalina, tu imagen divina, me la llenó de amor. Y en el río Sinú, nace un gran amor, nace un gran dolor, porque el abandonejo y sé. Ay, Dios, por qué razón tuvo que ser así, si yo culpable fui de esta separación. Ay, Dios, para, ay, Dios, la, 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 la. Ay, Dios, desde con tu él, ay, Dios, de esa mujer. Y en el río Sinú, fue que la encontré, en el río Sinú, mamita, yo me enamoré. Y en el río Sinú, de agua cristalina, su imagen divina, me la llenó de amor. Y en el río Sinú, nace un gran amor, nace un gran dolor, porque el abandonejo y sé. Ay, Dios, por qué razón tuvo que ser así, si yo culpable fui de esta separación. Ay, Dios, abandonará. Ay, Dios, la, 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 la. Ay, Dios, de si no creer, ay, Dios, de esa mujer. Ay, Dios, de esa mujer. Qué bonito. Y en el río Sinú, fue que la encontré Y en el río Sinú, mamita, yo me enamoré Y en el río Sinú, mi agua cristalina Su imagen divina, me la llenó de amor Y en el río Sinú, nace un gran amor Nace un gran dolor, porque la abandoné Ay Dios, ¿por qué razón? Tuvo que ser así, si yo culpable fui De esta separación Ay Dios, perdonará Ay Dios, la, 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 la Ay Dios, destino frío Ay Dios, de esa mujer Vaya, ha sido sabrosito ese tema Así que muchas gracias, gracias por habernos escuchado Tenemos este grupito de tres personas Improvisamos, hacemos fiestas, tocamos Bailables, sonbantuno, tropical, salsita Hacemos de todo, así que si a la persona le interesa Que vamos a tocarle, con gusto nosotros vamos a A complacerlo, así que muchas gracias Despidámonos, gracias